Y mira, este, la hora de la situación, oye, por ejemplo, yo ya puedo 19 años, me voy a cobrar con el barrio, fracción de los militares. No, 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 nunca la solución, o sea, respuesta de la autoridad. Ahora, principalmente, la hora de problemas, la U, ahora estamos, cobrar con el barrio, ahora estamos. Prácticamente, la autoridad, oye, ya no olvido, cobrar con el barrio, porque sé justamente, sé dos veces, más y menos como presidente de la Comisión, pues, así menos voy a ir a la Comisión, acá me voy a ir a la U, perdón, este, Luz, ya no voy a ir a procurar el pozo, pero no hay solución positiva a través de la autoridad, porque, a veces, con la hora de plaza, a veces, área verde, ya no voy a ir a la gente, a veces, a veces, a veces, oye, a las dueñas, y con la hora de plaza, entonces, a veces, hay lugares, espacios públicos, o sea, con la poza, hasta, inclusive, ya no voy a ir a la U, 50 millones para la fracción Aromita, pero, pero, pues, plata anda y cua, y se va a ir a la época, porque, oja, o suspender como, como barrio, Aromita, este, o suspender, a los puestas, y está paso, ya, entonces, hasta ahora, se ni no conoce, la presidenta de la Comisión, sin nada, y está paso, ya, ahora, por eso, a veces, a las personas, con la gente, con la familia, o, todo el día, ojo, ojala, igual, más, donde hay, ojo, ya, la idea, a mogotun lado, una partida, orez, con la gente en Baja Sancho, que hay esta parte de asentamiento. Hacemos a las zonas que no han permitido. Entonces, hay un poco injusto, hay unidad, porque la gente tiene la autoridad, porque no han permitido misericordia. Porque una vez, hay un técnico de la pozo de jota, hay un obstáculo, hay que hacer las 50 millones de cartones, hay que hacer la profundidad de la vena, o sea, lo que sea, entonces, hay que hacer las quebrantadas, hay que hacer las quebrantadas, la solución, porque hay que hacer las quebrantadas, hay que presentar, por ejemplo, que al día, al año, pagados impuestos inmobiliarios, nunca ni peter funcionarios, ni peter corpidón, o de frente, o de calle, o de impuestos inmobiliarios, Entonces es injusto. Se puede expostar a la autoridad. Cuando hayamos en duda la necesidad. Todo es solucionado. Ahora tenemos la plata. Ahora tenemos la gente. Ahora vengo a invertir. Ahora tengo que dejarme alto para andar en lugares más desiertos. Ahora es que hay que tener un cuerpo sano, hermano. Ahora hay poder ser humano. Ahora tenemos la poza. Supuestamente ya. Pero si hay que tener un cuerpo sano, no hay que tener un cuerpo sano. Porque hay que tener un cuerpo sano. Entonces hay que ir a ir a ir a ir a ir a la iglesia. Pero ya hay que ir a ir a la iglesia, ¿no? ¿Aldiana? A la iglesia, pues, ¿no? Ya estamos viendo. Todos los días nos vemos. Todos somos muchos. Había Santa Cruz. Había que ir a ir a la iglesia. Había que ir a la iglesia. Había que ir a la iglesia. Había que ir a la mano dura. o solucionar el problema ¿Vos y familias se han afectado directamente? A la vez en la mente cuando hay menos las totales tengo menos 80 casas pero hay más o menos 40 casas y a las huerulas y a muchos lados pero a otros lados cuando yo como dije que iba a ser a la vez 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 hasta ahora no se conoce la comisión la presidenta no se conoce yo ¿No? ¿Eres no vas a vender las huevos? ¿Qué más? ¿Qué más? A mi o mi DICUAY porque prácticamente yo he afectado pero hay más familias afectadas a varios pasos de hogares todos estos somos afectados acá ahora yo he afectado porque no le voy a ver ¿Qué más? Pero yo esforzaba ahora ¿Pero le dejamos a la vez porque todo el país no vamos a ir allá? Todo el día 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 al día la gente a la vez 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 para la hora de consumo para el baño o la pozo pero no abaste 6 a una cuadra una cuadra todo el día ahora está la gente a invitarse a invitarse a la cuando llegue ahora está la gente la gente a invitarse